Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Yo voy a intentar explicaros por qué Telefónica hace una cosa así. O sea, por qué a Telefónica se la ve en un evento así, por qué Telefónica necesita hacer cosas como estas. Y voy a intentar hacerlo de forma rápida y de forma que no os aburráis demasiado. Bueno, primero, lo que estamos viviendo ahora, lo que se está viviendo en la actualidad, lo que se llama la revolución tecnológica o la revolución digital, no tiene precedentes en la historia del ser humano. Nunca antes una generación de seres humanos han vivido un impacto tecnológico como el que estamos viviendo ahora. Y nos podemos ir a cualquier generación de seres humanos, ya sea lo que fue el Renacimiento, ya sea lo que fue la Revolución Industrial, ya sea lo que fue la Edad de Bronce, ya sea lo que fue la televisión o la máquina de vapor. El impacto medido en PIB per cápita que está teniendo o lo que está ocurriendo ahora es exponencialmente superior a cualquiera de las cosas que se han vivido antes. Y ahí tenéis un poco la curva, la curva de lo que está ocurriendo. Y el primer mensaje es que esto no solo no se va a frenar, sino que se está acelerando. Y os vamos a dar algunos datos de por qué esto es así, dónde está pasando, cómo está pasando y qué es lo que va a traer como consecuencia. Como os decía, esta explosión de tecnología está haciendo que se acelere todo. Si nos parecía impresionante o impactante lo que era la conexión a través del teléfono fijo, si nos parecía impactante lo que fue la revolución del ordenador personal, tanto el teléfono móvil, el smartphone como el tablet está rompiendo todos los paradigmas. No hay nada, nada que se le parezca y las cosas que están ocurriendo a raíz de esas plataformas está haciendo que cualquier otra curva de las que hayamos visto se quede corta. Luego veremos algunos ejemplos de eso. Y por lo tanto lo que tenemos que ser conscientes es que no hay sector o actividad del ser humano que no vaya a ser afectada, cambiada, alterada, modificada por lo que está ocurriendo. ¿Y esto qué significa? ¿Cuánto tiempo tardaron algunas tecnologías en alcanzar 50 millones de usuarios? Pues al teléfono fijo le costó 75 años. Ahí tenéis ejemplos de redes sociales, ejemplos del ordenador personal, pero quizás lo más impactante es que ya hay aplicaciones, aplicaciones online, que tardan 35 días en alcanzar 50 millones de usuarios. Y eso lo que significa es que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo va amparada en la tecnología, con plataformas de tecnología, puede tener un impacto masivo sobre millones de personas. No hay fronteras. No hay fronteras. No hay fronteras significa que desde un lugar del mundo tú puedes innovar en el otro lugar del mundo precisamente por lo que está ocurriendo con la explosión de la conectividad. Y esto está amparado en lo que está ocurriendo con la fibra, lo que está ocurriendo con el LTE. Y como la quinta generación del móvil que ya llega reventará todos los récords de velocidad, esto solo os va a acelerar. Y esto también lo que significa es que el número de dispositivos se multiplica con cada tecnología. Tenéis impacto de cuántos dispositivos llevamos cada uno de nosotros encima, cuántos dispositivos accedemos, ya sea en casa o cuando nos desplazamos, pero dentro de nada esto se quedará obsoleto. La ropa, las gafas, los coches, las neveras, los contadores de gas, agua, electricidad, todo va a estar conectado a Internet y por tanto la posibilidad de hacer más cosas con muchísimas más cosas se va a multiplicar. Y esto lo que significa también es que no hay empresa que tenga su futuro garantizado. Cualquier chaval como vosotros, desde cualquier esquina del mundo, con la tecnología a su mano y habiendo nacido con las capacidades digitales, puede alterar un modelo de negocio. Y no lo altera porque tenga la voluntad de romperlo, lo altera porque tecnológicamente es posible. Y eso lo que significa es que las empresas que creíamos que eran inmutables, que eran eternas, dejan de serlo. Y aquí tenéis, es muy difícil mantenerse en el top 15 o en el top 20 de las empresas de tecnología. Cambia y cambia radicalmente. Y ahí hay otro mensaje. Las reglas de este juego todavía no se han escrito, esto acaba de empezar. Ahora mismo hay bastantes miles de millones de personas conectadas con teléfonos y empieza a haber centenares, miles de millones de cosas conectadas en teléfono. Pero esto se va a multiplicar. Frente a los 7.000 millones de personas y cosas conectadas hoy, habrá 50.000 en los próximos cinco años. Y por lo tanto, algunas de estas empresas que hoy creemos que son ganadoras, pueden no serlo. Porque o dependen de un solo producto o dependen de sistemas operativos que tienen entornos cerrados y que yo creo que se tendrán que abrir y se tendrán que interoperar entre ellos, las reglas todavía no se han escrito. Y no hay nadie que tenga garantizada su supervivencia. Ninguna compañía. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayor compañía de habitaciones del mundo, la mayor compañía de acomodación del mundo, no tiene una sola habitación de hotel y es más grande que cualquier hotel que es Airbnb. Hoy en día la compañía de flotas de coches del mundo, por valoración, no tiene un solo coche que es Uber. Y esto mismo aplica a todas las compañías de mensajería y eso nos afecta a nosotros. La mayor plataforma de mensajería del mundo no tiene una sola red de telecomunicaciones que es WhatsApp. Y eso es lo que significa que hoy en día los mundos analógicos y digitales se están fusionando y están convergiendo. Y por lo tanto, empresas como Telefónica se enfrentan a este reto. Y se enfrentan a un reto de formación en tecnología, de talento, de innovación y de capacidades que hasta hace poco no eran necesarias, pero que ahora son esenciales para poder sobrevivir en este mundo. ¿Qué nos preocupa? ¿Por qué? Y empiezo a explicaros por qué Telefónica está en un evento como este o por qué Telefónica hace una iniciativa como esta o lo que hace con Telefónica Open Future. ¿Por qué Telefónica abre sus puertas? ¿Por qué a Telefónica de repente le interesa que gente como vosotros os acerquéis a Telefónica y nos ayudéis a cambiar Telefónica? Lo que nos preocupa es que en este mundo, si no hacemos nada, parecerá que la innovación va a ser privilegio de muy pocos. Y necesitamos que las capacidades digitales se multipliquen. Y necesitamos que el talento digital se quede en los países donde nace. Y necesitamos que no solo la élite de ese talento digital se desplace a otros sitios donde parece que es más fácil llevar a cabo estas iniciativas, si nosotros lo que queremos es que la innovación en este mundo, la innovación digital en este mundo, se quede donde nace. Sea en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en México, en Brasil, en Centroamérica o en España o en el Reino Unido, que no se tenga que desplazar a otro sitio, que tenga el ecosistema. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener dos velocidades en este mundo que se está acelerando. Y a nosotros lo que nos preocupa es que el 76% de los niños hoy en día no están siendo complementados en su formación con esos talentos que se necesitan para que esas posibilidades de éxito de estas economías mejoren. Y aquí tenéis, existe un gap en un momento en el que el paro, además, es uno de los principales problemas que tiene nuestra región, nuestro país, existe un gap entre las demandas de trabajo que hay, hay ochocientos y pico mil demandas que va a haber en los próximos años de talento en este mundo, y la oferta, lo que está saliendo. Y, por lo tanto, hay una oportunidad de que uno de los principales problemas que tiene nuestro país, como es el desempleo, se nutra o sea solucionado por la tecnología. Y tenemos que colaborar a que eso sea así, porque luego veréis por qué a nosotros eso nos preocupa. Y lo que está ocurriendo va en el sentido contrario. La gente formada, por ejemplo, en informática, está cayendo. Y eso no puede ser. Tenemos magníficas escuelas en sistemas en España. Y por eso os decimos aquí, aquí hemos preguntado también cuánto les preocupan a los presidentes de las grandes compañías, a nuestro propio presidente, a César Alierta y a sus homólogos, cómo les preocupan este número de capacidades. Y lo que nos llega es que para el crecimiento futuro de todas estas organizaciones se necesita una serie de talentos que hasta hace poco ni siquiera existían. Ya no hablo solo de científico de datos, estoy hablando también de gente que sepa interpretar esos datos, de sociólogos que sepan interpretar tendencias digitales, de abogados que sepan que es necesario escribir unas nuevas reglas del juego, que hace falta una nueva regla sobre la soberanía digital de los países para que no se expropie, que hace falta gente que sepa escribir la nueva ley, la nueva declaración de los derechos humanos en el mundo digital, que hace falta que haya gente que sepa comprender lo que es la privacidad, la seguridad, que haya economistas que sean capaces de comprender modelos de negocios que ya no estarán basados en la maximización del beneficio, sino en la maximización del beneficio sostenible para estas economías. Y ese tipo de cosas es lo que tenemos que fomentar. Y eso es lo que le preocupa a los grandes dirigentes, porque lo que quieren es precisamente que sus empresas sobrevivan en este mundo. Y eso se ve. Y por eso estamos aquí. Telefónica ya no puede sobrevivir si busca la innovación donde la buscaba hasta ahora. Telefónica no puede sobrevivir si la innovación solo la busca dentro de ella misma o dentro de la gente que está en torno a ella, los suministradores o nuestros socios estratégicos en la elaboración de redes o en la elaboración de sistemas o en la propia elaboración de productos. Necesitamos abrir las puertas de Telefónica y ofrecer todo lo bueno que tiene Telefónica, que tiene 340 millones de clientes, para que si alguno de estas personas o alguno de vosotros os ocurra una idea o un producto y queremos maximizarlo, que tengáis inmediatamente 340 millones de clientes a los que dirigiros. ¿Y por qué hacemos eso? Porque si estamos cerca de vosotros comprenderemos lo que está pasando. Si no estamos cerca de vosotros quizás nos perdamos algo. A lo mejor si las cadenas hoteleras hubieran estado más cerca de Airbnb hubieran comprendido lo que estaba pasando. A lo mejor nosotros tendríamos que haber hecho algo más con las plataformas de mensajería. Y por eso no queremos que toda esta ola, que toda esta revolución digital pase por delante de nosotros sin que la aprovechemos y al mismo tiempo creemos que tenemos muchas cosas que ofrecer. Muchas cosas que ofrecer porque Telefónica es una compañía increíble, que tiene activos increíbles, que tiene personas increíbles y que os pueden potenciar y que pueden hacer que vuestras ideas o vuestros proyectos se aceleren mucho más. Y a cambio de ello muchas veces no pediremos ni la exclusividad ni el control de vuestra idea ni de vuestro producto, porque lo que queremos es distribuirlo. Y lo que en el fondo nos interesa es que el talento se quede donde nace. Porque si hacemos que el talento, que la innovación se multiplique y se quede donde nace, no tendremos que ir a comprar tecnología a un solo sitio. A nosotros lo que nos interesa es que estas empresas se queden y alimenten a otras empresas y que haya éxitos y que haya emprendedores de éxito que se vuelvan mentores de otra gente. Y por eso hacemos Talentum, por eso hacemos Talentum School, por eso hacemos Talentum Startups y por eso hacemos todo lo que es Open Future. Y aquí deciros que estamos dispuestos a hacer cosas que Telefónica tradicionalmente no hacía. Abrir las puertas de Telefónica, haceros comprender lo que es Telefónica. Estamos integrando los sistemas de Telefónica para crear una única plataforma, una gran base de datos. Los estamos protegiendo, estamos desarrollando capacidades en seguridad y en privacidad para garantizar que estas nuevas reglas garantizan, desde luego, que sea el individuo, que sea el ciudadano, que sea la empresa la que decida qué parte de su privacidad quiere vender a cambio de servicio. Estamos abriendo las puertas, vamos a integrar todo eso y estamos incluso peleando para que los sistemas operativos sean interoperables, para que los sistemas operativos se hablen entre ellos, para que no tengáis que desarrollar en tres o cuatro sistemas operativos, sino que se pueda subir en uno, para que no haya nadie que tenga la llave de acceso a Internet, para que no haya nadie a quien haya que pedirle permiso para subir una aplicación a Internet. Queremos abrir nuevas puertas de acceso a Internet, queremos que la red sea verdaderamente neutral y para eso os necesitamos, os necesitamos muy cerca de Telefónica. Así que sin vosotros la Telefónica de dentro de cinco años no es posible. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso os tenemos aquí, por eso nos arriesgamos a mezclar gente como yo de corbata con gente como vosotros que probablemente no os pondréis una corbata en vuestra vida y por eso sabemos que si hoy estamos cerca de vosotros y de los niños, que probablemente ya no se sacarán nunca el carnet de conducir porque conducirán coches sin conductor, necesitamos comprender esa realidad. Y por eso para Telefónica es necesario esto y por eso yo estoy convencido que Telefónica es mucho mejor y ya es una compañía, creerme, he visto desde dentro, llevo 16 años, es una compañía increíble, increíble, increíble. No toleréis que se hable mal de Telefónica, es una compañía increíble, pero es mucho mejor con vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.